Hoy vamos a preparar un riquísimo poke de salmón. ¡Mirad qué fácil! Aquí tenemos nuestro lomo de salmón y le estamos quitando las espinas centrales. Fijaos, con la ayuda de unas pinzas vamos tocando para ver que todo está limpito y si con el dedo detectáis que hay alguna espina, sencillamente la sacáis. Y una vez retiradas las espinas vamos a cortar del tamaño que más os guste. Nosotros lo vamos a cortar en dados con este cuchillo que corta espectacular. Ponemos agua con sal a calentar y cuando esté hirviendo echamos una tacita de arroz por persona. Ya tenemos el salmón cortado en dados y lo vamos a marinar en un bol grande. Echamos 3 cucharadas de soja, 1 cucharada de vinagre de arroz, 1 cucharada de salsa sriracha, el zumo de media lima o limón y removemos todo bien. Ya veréis que sabor tan rico coge. Y como opcional, wasabi al gusto, para que tenga ese puntito picante. Mirad que rico como va absorbiendo todos los juguitos. Mirad que buena pinta tiene este salmón. Después de 15 minutos el arroz ya está hervido y vamos a hacer un preparado con una cucharadita de vinagre de arroz, una cucharadita de azúcar, removemos bien y se lo vamos a echar al arroz para darle un toque exótico, guay, el toque que estamos buscando para el arroz. Cortamos muy finito el pepino. Vamos a ponerle también aguacate, que a nosotros nos encanta y además que en este plato combina perfecto su sabor, la untuosidad, su textura. Dejadnos abajo en comentarios si os gusta o no el aguacate y en qué plato os gusta combinarlo. Porque además de colorido, es súper sabroso y combina fenomenal con los pescados. Y cuando ya tenemos todos los ingredientes preparados, vamos a preparar en directo nuestro pokeball. Vamos a poner una base de arroz. Podéis usar el arroz que más os guste. A nosotros hemos utilizado arroz para sushi. Ahora en un lado vamos a poner estos dados de salmón alineados. Mirad qué pinta, qué color. Van a estar súper ricos. Le vamos a poner unas láminas de aguacate. Le vamos a poner un toquecito de mezcla de algas. Nosotros hemos elegido wakame, nori y dulce. Ponemos unos poquitos brotes de soja. Vamos a añadir pepino cortado en rodajas. Le echamos un poquito del aliño que teníamos antes y el toque de sésamo negro y sésamo tostado para darle la magia final a esta receta. Pues aquí tenemos preparados de manera fácil y rápida nuestros poques de salmón. Mirad qué sencillo y os aseguro que está riquísimo. Así que no olvidéis dar dedito para arriba, suscribiros al canal y yo voy a probar cómo está esto. ¿Qué tal, qué tal? Exquisito. Y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en la próxima receta. ¡Niaum!